Un rayo alcanzó al Cristo Redentor de Río de Janeiro, el monumento más emblemático de Brasil, y dañó el tercer dedo de su mano derecha, según la archidiócesis de la capital carioca que vela por la escultura. Una fotografía capturó el momento exacto en el que el fenómeno meteorológico impactó la mano derecha del Cristo Redentor el jueves por la noche, cuando se registró una gran tormenta en la denominada Ciudad de Maravilosa. Según la archidiócesis también se vio afectado una placa informativa, pero en ambos casos el daño fue superficial. El año pasado otro rayo afectó la misma mano del Cristo revestido de un material conocido como piedra jabón, por lo que la archidiócesis ya tenía prevista una remodelación de la escultura, que según informan las mismas fuentes se iniciaría el próximo 21 de enero. ¡Suscríbete al canal!